Gracias, compañeros en estudios. Efectivamente nos encontramos con el señor Analdo Hueso, titular de la Secretaría de Educación. Señor ministro, sobre el tema siempre controversial de la lista de útiles, en donde en algunas escuelas se solicita más de lo que se puede o de lo que se debe. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, qué oportuno porque nosotros hemos sistemáticamente informado al pueblo hondureño de que hay un listado oficial de útiles que es el requerido, requerido, perdón, mínimo, básico, que es justamente lo que anunciamos semanas atrás junto a la ministra de Industria y Comercio, que ahora se está vendiendo en las ferias, ahorroferias de la Empirita y en los Banasupro, con un 35% de ahorro para que todo el pueblo obtenga acceso a él. Es lo básico. Nadie más está pidiendo extra de esto. Si algo así sucediese es porque el docente se puso de acuerdo con los padres, pero desde la Secretaría de Educación ya está establecido lo básico y lo pueden revisar. Algo importante para prebásica, para lo de kinder, a nivel nacional, esta Secretaría de Educación ha entregado toda la papelería y materiales necesarios para que los niños puedan recibir clase. Así que en prebásica ningún centro educativo oficial de gobierno puede solicitar material adicional porque lo hemos distribuido al 100% de los centros de prebásica. Y para lo de básica y media ya está claramente identificado el material requerido que es el que se está vendiendo en las ferias, ahorroferias de la Empirita y Banasupro. Ministro, ¿qué hacer en los casos en los que el padre de familia denuncia de que le están exigiendo más del listado oficial que ya existe? Que pongan la denuncia. Es normal que eso a veces suceda, ¿verdad? Que pongan la denuncia, por favor, a la línea 104, sino que vaya cada una de las direcciones departamentales o municipales de educación, que nosotros de inmediato actuamos. Oh, lo hagan con ustedes. Nosotros trabajamos muy bien. Recibimos la denuncia de ustedes y actuamos de inmediato. Así que nosotros estamos listos para servirles. La matrícula es gratuita. Los útiles y materiales que se ocupan en prebásica no tienen que llevar nada porque nosotros hemos entregado ya cada centro de prebásica. Lo de básica y media ya está establecido. Es lo mínimo y es lo que está en las ahorroferias de la Empirita. Cualquier cosa extra, denúncelo, por favor, y nosotros actuaremos. Muy amable, señor ministro. Muchas gracias. Complea en los estudios. Entonces, ya lo saben, si usted, padre de familia, denota un tipo de situación anómala, en cuanto al listado puede denunciarlo a la línea que aquí se le ha informado o bien a las instalaciones de HCH Televisión Digital. Este es el informe que tengo por ustedes. Retorno a estudios principales. Adelante.